Ignacio Vigarra, figura del partido por el tercer puesto de la Copa de Oro del Mundialito Rojinegro. Contanos un poco las sensaciones. Y nosotros peleamos ganar el torneo, pero no pudimos, pero hicimos todo para quedarnos con el tercer puesto. Bueno, un gran partido. ¿Por qué crees que te eligieron figura? Y porque yo hice los goles. ¿Hiciste los dos goles? Y por ahí fueron goles buenos. Bueno, ¿cómo tomó el grupo este tercer puesto? Ayer perdieron, hoy se pudieron recuperar. Sí. ¿Bien? Sí. Bueno, ¿querés mandar algún saludo? A mi mamá y a mi hermana. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.